hola amigos del canal en esta oportunidad tenemos esta negrita zz la famosa de zinger estamos haciendo la muestra de costura esta máquina hace costura recta y zig zag de varias medidas está en buen estado funcionando perfectamente tiene todas sus partes originales y ya vamos a dejarle aquí la muestra de costura tiene una puntada muy bonita este es el zig zag más ancho ahora estamos haciendo un zig zag más pequeño y en esta máquina se puede coser todo tipo de materiales desde cedas y licras hasta materiales muy gruesos porque es una máquina metálica es robusta entonces se le pueden meter materiales gruesos y también sirve para materiales muy delgados de acuerdo al material le ponemos el calibre aguja adecuado vamos a explicar el funcionamiento y vamos a apreciar la máquina en algunos detalles estéticos marcas del uso normal cierto pero en general está en buen estado y funcionando perfectamente sobre todo si queremos hacer costura recta entonces ubicamos esta palanca al lado izquierdo aquí le graduamos el largo de puntada que queramos aquí posicionamos la barra de la aguja al centro a la derecha o a la izquierda este es el devalador funcionando correctamente esto y con su motor su pedal vamos a dejarla con esta muestra de costura y enhebrada recuerda que este vídeo siempre va a estar montado aquí en el canal de youtube si lo estás viendo desde el canal de youtube no olvides suscribirte darle like comentar y compartir y la tenemos perfecto esa es la puntada que está haciendo muy bonita se le puede acortar se le puede alargar este es el botón de remate listo ahora vamos a apreciar la máquina por todo lado vamos a ver el pedal que es el original también esta máquina usa carreteles ese es el pedal usa carreteles bajitos pueden ser plásticos o metálicos pero que sean bajitos se consiguen muy fácil en el mercado y son económicos lo mismo la caja bobina y los repuestos necesarios todo se consiguió muy fácil y la tenemos Singer con su motor original su pedal original aquí originalmente llevaba una lámpara esta máquina no tiene la lámpara viene con su motor su pedal le podemos poner una lámpara de otro tipo se le puede instalar ahora mismo estaba así con su motor su pedal y todas sus partes sin lámpara no tiene lámpara esto y no es indispensable para el funcionamiento y la tenemos la famosa negrita zz de Singer nos bomba Gracias.